Hola que tal hermanos de la Divina Voluntad los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar de Ciudad Juárez y aquí otra vez saludándolos y compartiendo con mucho cariño, con mucho amor en este ambiente de Pentecostés en este ambiente de la Santísima Trinidad vamos a compartir pues una reflexión del libro 12 dictado 151 vamos a encomendarnos a Dios para pedirle que nos conceda la gracia, la sabiduría y poder sacarle fruto a esta reflexión, a este escrito y sobre todo que nos ayude a ser cada día más hombres y mujeres de Dios, más almas que podamos vivir en su voluntad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén ven Espíritu Creador, visita nuestras mentes, visita con tu gracia los corazones que has creado oh dulce consolador, don del Padre Altísimo, agua viva, fuego, amor y santa unción del alma dedo de la mano de Dios, prometido del Salvador, irradia tus siete dones, suscita en nosotros la palabra sé luz de la inteligencia y llama ardiente en el corazón, sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor defiéndenos del enemigo y trae el don de la paz tú, guía invencible, nos preserves de todo mal, luz de eterna sabiduría, revelanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, unidos en un solo amor gloria a Dios Padre y al Hijo resucitado, al Espíritu Paráclito, en los siglos de los siglos, Amén vamos a compartir pues ahora de, como les decía, de este libro número 12 dictado 151 que se llama Mientras el mundo quiere expulsar a Jesús de la faz de la tierra Él está preparando una era de amor, la era del tercer fiat esta mañana, después de haber recibido la comunión escuchaba en mi interior, a mi siempre, amable Jesús, que decía oh inico mundo, tú estás haciendo todo para echarme de la faz de la tierra para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo estás maquinando, cómo abatir los templos y los altares cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros y yo te estoy preparando una era de amor la era de mi tercer fiat tú harás tu camino para echarme y yo te confundiré con mi amor te seguiré por detrás te haré encontrar por delante para confundirte en mi amor y en donde tú me has arrojado yo elegiré mi trono y ahí reinaré más que antes pero en modo más sorprendente tanto que tú mismo caerás a los pies de mi trono como atado por la fuerza de mi amor después ha agregado ah hija mía criatura la criatura se hace cada vez más perversa en el mal cuántos artefactos de ruina están preparando llegarán tantos que agotarán al mal mismo pero mientras ellas se ocupan en hacer su camino yo me ocuparé en mi fiat voluntas tua que tenga su cumplimiento que en mi voluntad reine sobre la tierra pero en modo todo nuevo me ocuparé en preparar la era del tercer fiat en la cual mi amor se desahogará en modo maravilloso en un audito oh si quiero confundir al hombre todo en mi amor por eso se atenta te quiero conmigo a preparar esta era de amor celestial y divina nos ayudaremos mutuamente y obraremos juntos luego se ha acercado a mi boca e infundiéndome su aliento omnipotente en mi boca me sentía infundir una nueva vida y ha desaparecido que hermoso que hermoso que hermoso que podemos aprender de este escrito como se aplica mucho a la realidad que hoy estamos viviendo podemos voltear para todos lados y que razón tiene Jesús pues si es Dios yo quisiera resaltar algunos puntitos el primero fíjense como Luisa en este libro en este dictado 151 inicia después de haber comulgado llega ese momento tan bello con Jesús de veras como es importante cuando el alma se dispone a recibir a su creador a su redentor a su señor que hermoso cuando el hombre a través de su alma a través de su espíritu lleva una vida divina interior que hermoso cuando el alma se abre al diálogo del todo y reconoce que uno es nada solamente en esa intimidad es donde se pueden descubrir las grandes cosas es en esa vida espiritual en esa intimidad en ese acoger a Dios ser el sagrario de Dios para que Él me escuche yo lo escuche y se dé esa intimidad y reine su voluntad su divina voluntad y podamos vivir en ese divino querer qué importante es la vida espiritual la vida de comunión la vida íntima con Jesús así tenemos que ser es más Jesús es mi corazón Jesús es mi aliento Jesús es mi fin Jesús es mi meta Él es mi todo segundo punto Jesús dice el mundo la creación que Él hizo ahora lo quiere echar lo quiere expulsar quiere echar fuera a Jesús de todo el mundo de toda su creación así también ahora son de nuestra vida de nuestra familia de nuestro trabajo de nuestra familia de mis actividades de mis compromisos de mi vida de mis proyectos de mis planes y eso es tremendo es tremendo de veras cuando alguien que queremos se porta mal con nosotros cómo nos sentimos cuando alguien nos raciona cuando alguien nos ofende cuando alguien nos hace daño cuando los hijos con los padres o el padre con el hijo o el amigo con la amiga cómo se siente uno qué triste ver el mal cómo se da el mal colectivo y hasta parece eso como dice el escrito se juntan se juntan para planear para destruir pero otro punto miren cómo Jesús no responde con el mal dice Pablo recomienda y Pablo en una de sus cartas que el mal hay que vencerlo con el bien y efectivamente miren cómo Jesús dice ante todo esto yo estoy preparando la era del amor mi tercer fiat porque tercero ya hay uno ya hay un segundo porque tercero efectivamente el primer el primer fiat es a nuestro padre la creación él fue el que creó todo él fue el que nos hizo todo nos dio la casa nos creó a nosotros nos puso en este mundo ese es el primer fiat segundo fiat es la redención el hombre expulsó a Dios quiso ser Dios quiso adueñarse pero llegó al pecado llegó a la muerte y entonces viene Jesús en el segundo fiat el hágase a través de nuestra madre viene Jesús como redentor viene Jesús en el segundo fiat vea como redentor de toda la humanidad y a restablecer todo entonces el tercer fiat es el Espíritu Santo el Espíritu Santo que es el fuego que es el amor miren aquí lo bello Dios ante el pecado ante la maldad del hombre y de todos los hombres hasta los que se juntan para matar para asesinar para destruir Dios responde con amor por eso cuando uno peca hay que correr al sacramento de la confesión hay que correr a su misericordia hay que correr a su amor entonces lo hermoso y lo bello es que estamos en el tercer fiat estamos en el tiempo del Espíritu Santo en el fuego en el amor Él es el que viene que hermoso dice el escrito el hombre va por delante me quiere sacar me quiere destruir me quiere hacer pero yo voy a tu lado voy hacia atrás voy enfrente para que donde tú me eches ahí yo voy a ser mi amor te transformaré te cubriré te abrazaré y te arrodillarás ante mi trono ante mi trono te postrarás me adorarás lleno de ese amor miren lo hermoso de Dios ante esta pandemia ante la muerte ante la enfermedad ante la soledad ante la tristeza ante las pruebas ante lo que estamos viviendo estar en casa estar lejos no comunicar Dios siempre es amor su Espíritu Santo rompe todas las las paredes las distancias Dios es eterno y el Espíritu Santo es el que viene el fuego que viene a darnos todo lo de Jesús para llevarnos al Padre miren lo hermoso miren lo hermoso y lo bello dice quiero confundir todo al hombre en mi amor miren lo bello de Dios Dios cuando el hombre peca no lo golpea no le da la muerte no le desea lo malo no le quita el trabajo no destruye a su esposa no destruye a sus hijos no le da enfermedades no muchachos Dios no puede Dios no puede ser amor y dar mal miren lo bello y le dice al final Luisa te quiero conmigo te quiero conmigo te quiero en esta era de amor en esta era de amor celestial y divina nos ayudaremos mutuamente y obraremos juntos eso te lo dice hoy a ti tú estás llamado también a vivir en la divina voluntad y estás llamado a sumergirte en ese querer divino que hermoso que tú puedas ver con los ojos de Jesús que hermoso que tú puedas escuchar con los oídos de Jesús que hermoso que tú puedas sentir en tu corazón con el corazón de Jesús por eso por eso de veras pidamos de él que nos ayude que nos ilumine y alegrémonos muchachos estamos en el tiempo en el tercer fía estamos en el tiempo del Espíritu Santo y si Dios hizo el cielo el sol las estrellas las plantas el mar las flores hasta el más pequeño animalito hizo todo lo que había te hizo a ti te hizo tus ojos tu corazón tu cuerpo tu alma tu ser te hizo a tus papás a tus mamás a tus abuelitos a tus misabuelitos y Dios te ha dado todo que no puede darnos a todos a nosotros yo los invito de veras pues muchachos a unirnos tenemos que ser esa gente que nos unamos a Jesús en el amor que nos unamos a Jesús a este momento tan bello celestial a este momento divino estemos con él mutuamente y obremos juntos con él para que todo este mundo pueda cambiar le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esta pandemia por todos los que han muerto que les dé la vida eterna por todos los enfermitos que los sane por todos los que están en sus casitas por los que estamos sin trabajo por los que estamos sufriendo por los que están en la depresión porque te preocupa tu familia porque no nos vemos por lo que hay porque no has ido a misa porque no has ido al Sagrario porque no te has comulgado porque no has recibido los sacramentos recuerda que la iglesia nos invita a estar a vivir la comunión espiritual de veras tiene la Sagrada Escritura tiene los escritos de Luisa Picareta tienes el Catecismo de la Iglesia Católica tienes el libro de la Pasión del Señor vea de las 24 horas de la Pasión de Luisa Picareta vea Nuestra Señora Reina el Cielo hay mucho mucho material que puedo hacer pero sobre todo agradecele este tiempo este tercer fiel vea es el tiempo del Espíritu Santo es el que nos protege el que nos ama el que nos sostiene y que todo lo puede cambiar yo le pido a Dios que los ayude que los bendiga que los acompañe sus lágrimas sus dolores sus tristezas sus familias sus enfermitos sus vecinos sus necesidades materiales económicas espirituales aquella tristeza aquel pasado aquellos pecados aquellas limitaciones que todo lo borre de veras no olvidemos que Dios ante todo el pecado siempre obrará o se manifestará o actuará a través del amor que Dios los cuide que Dios los bendiga oremos unos por otros oremos por toda la gente por todos los médicos por todas las enfermeras por toda la gente de intendencia por todos los enfermitos los ancianitos por los que no tienen trabajo por la violencia por la inseguridad por todo lo que está pasando por todos los que han muerto oremos por nuestros sacerdotes por nuestros obispos nuestros nuestro santo padre Francisco pero oremos también por todos los que formamos este grupito de la divina voluntad hay que seguir poniendo la semilla hay que seguir este trabajando y que sobre todo Dios Padre Hijo y Espíritu Santo nos ayude pues a todos que Dios me los cuide me los bendiga y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre amén sigo orando por ustedes y fíat que se haga siempre la voluntad de Dios bendiciones Dios me los cuide amén para conocer la espiritualidad y divina voluntad que nuestro Señor Jesucristo dictara a la venerable sierva de Dios Luisa Picarreta su bibliografía se encuentra en cinco obras de infinito contenido divino el libro de cielo las 24 horas de la pasión de Jesús la reina del cielo en el reino de la divina voluntad la novena de navidad y cartas de Luisa Picarreta ¡Gracias!